Por aquí, fijaos la calle donde estamos, es una mañana un poquito nublada, pero es una zona muy soleada. Podéis ver por la hora que es como le da el sol de frente, son las 12 y 44 este mediodía. Y ahora, oye, vamos para adentro, os voy mostrando un poquito y os resumo su distribución antes de entrar. En planta baja, unos 54 metros cuadrados aproximadamente, está todo el garaje, trastero y lavadero. En planta primera, planta principal, que se accede por aquí, hay el recibidor, salón comedor de unos 29 metros cuadrados, cocina de unos 16 metros y un aseo de cortesía. También es exterior, incluso el aseo, no hay ninguna pieza interior. Planta primera, tenemos cuatro habitaciones y un baño. Ese baño también es exterior de aquí a este pasillo y arriba del todo una guardilla de unos 20-22 metros cuadrados con salida a un solarium que ahora vais a ver. Bien, entramos directamente, puerta acceso vehículos y por aquí la puerta acceso peatonal. Os invito a pasarnos de corte, venga, pasar, va. Y bien, la casa es cómoda, cómoda en el sentido de que el terreno que tiene pues es pequeñito. Hay este paso lateral que sirve de separación entre la casa del vecino y la casa que vamos a ver, que es a tres vientos. Pues esto es una casa pareada y dos casas iguales y vamos a ver esta, ¿de acuerdo? Posiblemente habrá quien diga, hombre, no me gusta este paso. Os aseguro que en el precio está contemplado, 275.000 euros. Ya podéis ver, como digo, la hemos puesto para vender, no para tenerla aquí indefinidamente. Esta rampa, una rampa suavecita para ser un garaje que está pues semi enterrado en planta baja. Y ahora si me acompañáis, pues venimos por aquí. Disculpad con el aire porque se mueve un poquito de aire. Hay exactamente, vamos contando y vamos dando detalle, peldaños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco peldaños que nos traen hasta aquí, hasta este paso lateral, como digo, unos dos metros y pico a esta separación. Entrada principal, ahora vamos a entrar, lo vamos a ver todo. Y nos venimos aquí. Oye, tenéis críos para poner esa carpita, fijaos, es pues una medida de un piso con una terracita. Ya lo veis, todo este espacio, se puede poner perfectamente una mesa con una carpita. Aquí hay una barbacoa con sus sillas, incluso si alguien quiere poner pues una piscinita de plástico para los críos. Pues oye, ningún problema. Ahora desde arriba os enseñaré dónde estamos. Y seguimos por aquí. Doy la vuelta, os voy explicando con detalle. Como digo, casa pareada a tres vientos, el sol da por la mañana. Aquí ahora ya se nos ha ido hacia el otro lado. Salida directa desde cocina aquí a este patio. Eso es muy cómodo, ¿vale? Aquella ventana también es de la cocina. Ahora la vais a ver qué cocina. Estas dos ventanas son de dos habitaciones y aquella ventana es del baño de la planta habitaciones. Venimos por aquí. Venga, adelante. Muy buenas a todos. Disculpad que ahora no voy leyendo mensajes. Hacemos primero esta visita y ahora sí que os invito a entrar. Venga, adelante. Me sitúo aquí, ahí la mosquitera. Y aquí tenemos este recibidor, distribuidor al fondo, pues la escalera que nos distribuye las plantas de la casa. Este pavés que veis aquí da, digamos, a la cocina, a la propia cocina. Y se puso para dar claridad a la única parte interior que es este recibidor, ¿vale? Por orden, aseo de cortesía de esta planta exterior, salón comedor de 29 metros cuadrados. Y empezamos a la derecha por la cocina. Esta cocina de unos, perdón, de unos 16 metros cuadrados. Iba a decir 29 y 29 es el salón comedor. Es la hora de comer casi, ya el hambre va apretando, me desconcentra. Allá tenemos el salón comedor para que no perdáis la distribución. Voy girando y fijaos qué zona para comer, cenar aquí perfectamente. No es esa cocina que únicamente le cabe, pues una mesita auxiliar para dejar cuatro cosas o comer rápido, desayunar rápido. Sino que tenemos, pues, esta zona de mesa aquí. Como os he dicho antes, salida directa o directa al exterior, ¿vale? Esto es muy cómodo desde una cocina. Ventanas de aluminio, doble cristal con cámara. Aparte las mosquiteras. Y veis la cocina, pues al revés. Una cocina, como he dicho, 16 metros cuadrados. Ya tiene su tiempo. Esta cocina se le reformó, pues, este zócalo, ya veis, para que no rocen las propias sillas y demás. Ese pavés que de aquí, que nos da, digamos, de aquí no se deja entrar claridad al propio recibidor. Y esta cocina, pues, ya tiene su tiempo. Pero, como he dicho antes, pues el precio, os digo, que compensa su antigüedad. Doscientos setenta y cinco mil euros. Os enseño un poquito con detalle. Allá tenemos el hueco para lavavajillas. Armario, muebles en roble. Aquí sí, esto está roto. Ya empiezo comunicando esas cosas que, como digo yo, nos tienen que justificar el precio de la propiedad. La zona de agua que nos da directamente aquí a la ventana, que nos da al patio. Mucha zona de trabajo. Fijaos, todo este panel, todo este panel en mármol, que nos da, como no, a la zona de office, a la zona de comedor de la propia cocina. Y aquí, pues, cocina como tal, con su vitro, su campana. Incluso aquí tenemos este espacio de almacenaje. Fijaos, aquí la nevera frigorífico, todo bien amplio. Y es una cocina que se puede utilizar perfectamente. Otra cosa que luego uno ya, con el tiempo, quiera reformar o al entrar quiera reformar. Sobre todo, vuelvo a decir, precio, doscientos setenta y cinco mil euros. Busque, compare. Y si encuentra algo mejor, pues oye, cómprelo. Nos vamos directos al salón comedor. Pasad. Este salón comedor de unos veintinueve metros cuadrados. La distribución luego ya cada uno a su gusto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la chimenea, ¿vale? Ellos tenían este gran mueble de comedor con este módulo aquí, con lo cual distribuyeron la propia sala, digamos, y comedor tal cual está. Pero se podría invertir en todo caso. Aquí tenemos un aparato de aire acondicionado con bomba de calor. Zona de salón como tal, con dos ventanales a este sol de tarde, mediodía, que tenemos ya aquí. Un aparato de aire, como digo. Hay radiadores para la calefacción. Falta poner la caldera, eso sí, ¿vale? Todo esto va contando y por eso, pues el precio tiene que ser justificado. Ventanas de aluminio, doble cristal con cámara. Vamos enseñando así para que lo veáis. Y oye, fijaos qué tranquilidad. Vamos girando, vamos girando y nos vamos directos, directos, directos. Vamos, el reloj no está puesto, ¿eh? El reloj está parado, no nos coincide con la hora, no nos coincide con la hora. Bien, vemos del revés, vemos al revés el recibidor. Acabamos de entrar por allá, está la mosquitera echada. Este pavés que nos deja entrar claridad, lástima que ahora se nos ha nublado. Y entramos directamente al aseo de cortesía. Este aseo, aseo dos piezas, un aseo que tiene aquí el váter, la pica, el lavabo como tal. Y esta ventana oscilovatiente en aluminio blanco también que nos da directamente al lateral. Y ya que estoy aquí, pues aprovecho y me presento. Soy Fernando de Finca Ray. Estamos hoy, lunes, de lanzamiento de esta casa. 275.000 euros en Palau Solita y Plegamans. Unos 190 metros útiles en cuatro plantas. Estamos viendo la planta principal. Ahora nos vamos hacia arriba, habitaciones y luego guardilla. Y luego os enseño el garaje. Vamos a hacer una visita guiada al completo. Y ahora de momento no miro comentarios. Lo haremos al final para dar agilidad a este directo. ¿Vale? 275.000 euros. Seguimos, venga. Y bueno, ya veis cómo está todo. Voy enfocando un poquito, que veáis que es una casa que está perfectamente para entrar a vivir. Y sobre todo pido coherencia con el precio. Le hemos puesto para vender, no para tenerla aquí a la venta indefinidamente y que se queme. Así de claro, ¿vale? Venga, seguimos por aquí y ahora nos vamos directo hacia las habitaciones. Adelante. Esta escalera con este giro está bien. Es un giro cómodo, dado que este pico de forjado aquí tiene bastante altura. Esto es un detalle que, fijaos, desde aquí, desde aquí, pues hay más de un palmo. Es un detallito que a veces en según que casas, bajando, como se descuide uno por la mañana, bajando con las prisas, tienes que irte directamente a la mutua porque te has dejado la cabeza. En este caso no. Vale. Por orden. Por orden de derecha a izquierda, planta habitaciones. Os empiezo mostrando esta habitación. Habitación es individual, muy amplia, ¿vale? No quiero, sobre todo, os ruego, comentarios de banderas y demás. Lo vamos a justificar. Tenemos esta bandera aquí y esta bandera aquí o esta aquí, con lo cual queda a cero. Fijaos que bien. Oye, no la hemos quitado porque hay una bandera de cada uno. Sobre todo, por favor, no comentarios de política ni de más, ¿vale? Habitación principal. Habitación de unos 13-14 metros cuadrados con otro aparato de aire acondicionado. Fijaos todo el espacio, un metro y treinta más o menos, hasta este sinfonier doble o mueble, ya lo veis, de sesenta. O sea, hay un espacio muy bueno. Cama amplia, ancha, vaya, con dos mesitas e incluso le deja espacio. Voy diciendo así para que veáis la proporción de los espacios. Y giro tal cual y os muestro este armario de dos puertas correderas, de dos puertas muy grandes. Es un armario de unos dos metros veinte más o menos. Estamos en Palau Solite Pleamans, Barcelona. Precio 275.000 euros. Bien, vamos a ver por aquí. Os enseño al revés este pequeño pasillo distribuidor de apenas tres metros cuadrados que nos da paso otra vez a la escalera. Iremos hacia arriba. Fijaos cómo ya nos empieza a dar el sol a la guardilla. Y ahora vamos, venimos de aquí. Yo os enseño por orden, como he dicho, aquí al baño. Es un baño que se ha semirreformado. Está todo en un estado muy aceptable y muy bueno. Ya veis por qué lo vamos enfocando. Se reformó toda esta zona de agua. Aquí había una bañera. Se hizo este plato de ducha. Se cambió grifería. Y hay que acabar de bajar techos. Eso sí, ¿vale? El techo está por bajar. Yo pondría un aluminio. Y a cada uno lo que quiera poner. Un aluminio en placa de escayola o pladur. Lo que cada uno quiera. ¿Vale? Vamos diciendo. Y sobre todo, vuelvo a decir. Estamos sacando una casa para vender, no para tenerla a la venta. Por eso, pues las cositas que hay, hay que irlas diciendo. ¿De acuerdo? Venga, seguimos por aquí. Vamos a salir. Me voy directamente. Vemos el hueco escalera. Si no perdéis distribución. Y antes me vengo a esta puerta que se me ha cerrado con la corriente. A ver que no tengamos portazo. Fijaos que habitación doble. Para que os hagáis idea del espacio. Aquel armario también allí amplio. Mesita que queda un espacio a cada lado. La cama. Y aquí, pues de hecho, tenemos como un doble escritorio y otra mesita. ¿Vale? ¿Dónde da? Fijaos esto porque es una maravilla. Fijaos. Bien. Una auténtica pasada. Os enseño desde aquí, por cierto. Aquí podéis ver, pues un poquito, la zona. Ya veis como tienen todo ordenadito. Todo muy cuidado. Eso es importante. Cada uno, gente pues con sus piscinas. Cada uno lo que quiera tener. Y bien, volvemos hacia atrás. Retrocedemos y nos vamos directamente hacia la cuarta habitación de esta planta. Habitación también doble, no tan grande como esta. Pero la situaría entre doble, pequeña o individual, justita. Pero pensar que tenemos la cama, tenemos el escritorio y tal cual. Si giro por aquí, pues tenemos este armario de dos puertas y este módulo. Con lo cual, fijaos si tenemos espacio. ¿Dónde da? Pues al mismo lugar, fijaos. Y seguimos por aquí. Hemos visto la planta, habitaciones. Os recuerdo, habitación principal, baño y tres habitaciones más. Por cierto, esta habitación tiene un balconcito. Me vengo aquí para que lo veáis. Igual que el salón comedor. No sé si lo he enseñado. Creo que sí. Pero aquí tenemos este balconcito que nos da a la fachada principal. Bien. Salimos por aquí y ahora sí nos vamos directos hacia la planta guardilla. Acompáñadme. Venga. Vamos por aquí. Recordar. Ahora, al finalizar, respondo. No estoy leyendo comentarios para no entorpecer el directo. Esta guardilla, la guardilla, pues de unos 20 metros cuadrados, 22 más o menos. Toda aquella zona es bajita porque es la zona de la caída de una de las dos aguas de la cubierta. Me pongo aquí para que veáis. Esa zona, pues es menos aprovechable. Hay gente que allí, pues hacen un gran armario empotrado y aprovechan, pues, todos estos zonas de bajos. Pensad que tenemos cuatro habitaciones más todo este espacio. Imaginaos, alguien que teletrabaje. Tener aquí todo este espacio para montar aquí, pues, un buen escritorio en toda esta esquina alta o una habitación auxiliar, sala de juegos. Cada uno lo que quiera. La escalera. Y ahora nos vamos. Nos vamos hacia afuera. Venid. Y aquí lo tenemos. Lástima que el día hoy se nos ha nublado, pero fijaos qué entorno. Como digo, estamos a unos 22 minutos aproximadamente de la salida de Barcelona, la salida de Trinidad, Nudo de la Trinidad. Más o menos hasta aquí contar unos 20, 22 minutos. La AP7 justo la tenemos allá, a unos 5 minutos en coche aproximadamente. Fijaos, hacia allá vemos la zona de Mollet del Vallés y demás. Y tal cual, vamos girando toda la población. La cubierta, una de las dos aguas. Si un día se quieren poner placas solares, pues aquí tenemos posibilidad en esta parte o en la parte de atrás que está el agua completa. Aquí, como tenemos toda esta terraza solarium de unos 20, 22 metros cuadrados. Fijaos la cubierta, cómo está todo. Allá vemos la mola de Terrassa. Allí la tenemos. La terraza solarium de unos 20, 22 metros cuadrados. Fijaos la cubierta, cómo está todo. Allá vemos la mola de Terrassa. Allí la tenemos. Y ahora nos vamos a ir directos hacia el garaje. Cortamos por aquí. Ahora sí, la tenemos bien. Fijaos qué solecito. Oye, qué maravilla. Disculpad por ese error de la cámara. Son las cosas del directo que digo yo. Y ahora nos vamos directos hacia el garaje. Venga, vamos rápidamente. Bajamos por aquí, bajamos por aquí. Os recuerdo, planta habitaciones, cuatro habitaciones y un baño. Seguimos bajando, seguimos bajando. Escalera de doble giro. Veis, giramos por aquí. Planta de día. Cocina, 16 metros cuadrados. Aseo de cortesía. Salón comedor de 29 metros cuadrados. Y nos vamos directos hacia el garaje. Es un garaje de unos 50 metros, 54. Me coloco aquí para que lo veáis bien. Un garaje para dos coches. Lo veo hacia allá. Pero está toda esta parte cerrada. Aquí cerrado con este lavadero. Incluso para atender en invierno tenemos aquí posibilidad. Si llueve o lo que sea una noche de humedad, pues aquí para otro coche. Entrada al garaje y un amplio taller con su propia ventana al exterior. Bien, subimos por aquí. Volvemos hacia arriba. 350 personas. Esta obra no, ya tiene unos años. Esta casa puede tener unos 30 años así más o menos. Me vengo aquí. No sé si hay... No sé si hay... No sé si hay... No sé si hay...